que tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal en esta edición vamos a comentar la primera cuestión de la prueba de lengua castellana opción a del examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años de la universidad autónoma de madrid año 2020 el análisis sintáctico de dos oraciones comenzamos analice sintácticamente los siguientes enunciados prestando atención a las estructuras y a las funciones sintácticas correspondientes el miedo nos ayuda a sobrevivir en primer lugar debemos clasificar la oración en este caso se trata de una oración compuesta por subordinación es una oración compuesta porque tiene más de un verbo o más de un predicado el verbo ayuda es el verbo principal y sobrevivir es el verbo subordinado decimos que sobrevivir es el verbo subordinado porque está en infinitivo vamos a ver su estructura el sujeto de toda la oración es el miedo el predicado es nos ayuda a sobrevivir dentro del predicado encontramos un sintagma nominal que realiza la función de complemento directo nos el pronombre personal átono nos cumple la función de complemento directo porque puede ser sustituido por otro pronombre átono lo la los o las si se pudiera sustituir por le o les entonces sería complemento indirecto además el predicado contiene un sintagma preposicional que cumple la función de complemento de régimen en este sentido fijémonos en que la preposición a está exigida por el verbo ayudar ayudar a alguien o también ayudar a algo al complemento de régimen también se lo conoce como suplemento en algunas gramáticas dentro de este sintagma preposicional nos encontramos con un verbo en infinitivo este verbo en infinitivo forma por sí mismo una oración subordinada sustantiva atención a esto esta oración subordinada sustantiva está dentro de un sintagma preposicional en el cual la preposición que lo introduce es decir la preposición a realiza la función de enlace y sobrevivir realiza la función de término de la preposición pero solamente el verbo sobrevivir es estrictamente la parte subordinada todo sintagma preposicional está formado por una preposición que realiza la función de enlace más otro sintagma que puede ser un sintagma nominal un sintagma adjetival o un sintagma adverbial que realiza la función de término de la preposición por tanto estamos ante una oración compuesta por subordinación sustantiva la oración sustantiva está dentro del sintagma preposicional a sobrevivir y realiza la función de término de la preposición sería incorrecto decir que a sobrevivir todo el sintagma preposicional es una oración subordinada sustantiva de complemento del régimen lo más correcto es analizar solamente sobrevivir como la oración subordinada sustantiva que insisto cumple la función de término de la preposición a tradicionalmente se analizaba todo el sintagma como oración subordinada sustantiva pero gramáticos como leonardo gómez torrego insisten y defienden este análisis que presentamos aquí sobrevivir es una oración subordinada sustantiva que carece de nexo porque está en infinitivo es decir configura lo que también se denomina subordinada sustantiva de infinitivo vamos a analizar ahora esta oración subordinada en términos de sujeto y predicado al estar el verbo en infinitivo el sujeto puede ser de difícil determinación puede estar indeterminado o muy indeterminado desde un punto de vista lógico está claro que el referente del verbo es decir quienes sobreviven son las personas o nosotros si se quiere el miedo nos ayuda a sobrevivir nosotros por tanto el predicado es todo lo demás es decir todo lo que no es sujeto en este caso el mismo verbo en infinitivo sobrevivir se trata de un predicado verbal y vamos a pasar ahora al análisis sintáctico de la segunda oración de la prueba siempre he creído que las personas con imaginación somos miedosas como en el caso anterior empezamos por la clasificación de la oración en este caso se trata también de una oración compuesta por subordinación es una oración compuesta porque tiene más de un verbo o más de un predicado el verbo he creído es el verbo principal y somos es el verbo subordinado decimos que somos es el verbo subordinado porque aparece después del nexo que que es un nexo de las oraciones subordinadas sustantivas las conjunciones que y si son los nexos puros podríamos decir y los pronombres y adverbios interrogativos que quién quién es cuál cuál es dónde cómo cuándo cuánto cuánta cuántos cuántas la conjunción si introduce a las oraciones interrogativas indirectas del tipo no sé si he acertado es decir una interrogativa directa en este caso sería he acertado vayamos ahora a los constituyentes inmediatos el sujeto y el predicado el sujeto de toda la oración está omitido es la primera persona del singular yo podríamos decir por tanto todo lo demás es el predicado siempre he creído que las personas con imaginación somos miedosas el núcleo del predicado es la forma verbal compuesta he creído además dentro de este predicado encontramos una oración subordinada sustantiva que realiza la función de complemento directo que las personas con imaginación somos miedosas el adverbio de tiempo siempre forma un sintagma adverbial que realiza la función de complemento circunstancial de tiempo pasemos ahora a analizar la oración subordinada que las personas con imaginación somos miedosas el nexo tal y como hemos comentado es la conjunción que recordemos que en las subordinadas sustantivas el nexo forma parte de la propia sustantiva por tanto una vez delimitada toda la oración y señalado el nexo podemos analizar la subordinada en sí misma las personas con imaginación somos miedosas el sujeto de esta oración es las personas con imaginación es un sintagma nominal cuyo núcleo es personas este núcleo está complementado por el sintagma preposicional con imaginación que realiza la función de complemento del nombre el predicado de esta oración es somos miedosas se trata de un predicado nominal es decir que contiene un verbo copulativo el verbo ser y un sintagma adjetival con función de atributo recordemos que para que un sintagma realice la función de atributo deben cumplirse dos condiciones que esté dentro de un predicado nominal es decir que el verbo sea copulativo y que pueda ser sustituido por el pronombre átono lo en este caso se producen las dos condiciones las personas con imaginación lo somos en donde lo se está refiriendo a miedosas y de esta forma hemos completado el análisis sintáctico de estas dos oraciones propuestas en la prueba de acceso hemos indicado sus estructuras hemos identificado los sintagmas y sus funciones sintácticas tal y como se nos pide en el enunciado del ejercicio y por hoy esto es todo les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual que se va incrementando poco a poco de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y hasta una próxima cita que nos vemos en el próximo video